Luego de que se diera a conocer que el edil del municipio de Magdalena Paz Coetla, Samuel Pineda García, ordenó el enverenamiento y posterior la quema de una docena de perros callejeros, al realizar un sondeo la ciudadanía expresó sentirse indignada por la situación. Las y los oaxaqueños comentaron para las cámaras de MVM Televisión que este caso no debe de quedar impune y se debe de castigar a quienes atentan contra la vida de los animales. De igual forma, aseveraron que es necesario que el gobierno mexicano priorice y apruebe leyes en pro de la defensa animal. Estamos muy acostumbrados como cultura, debemos de ser más conscientes de que los animales son como nuestros hermanos y debemos de cuidarlos, no solo perros, en general ganado, aves, todos los animales. Me enfocaría mucho en las peleas de perros, por ejemplo, a mí eso sí no me agrada mucho, no se me hace muy correcto, se me hace gente sanguinaria de hecho, los que los educan para ello. Leyes, definitivamente leyes, pero bueno, ahí sí depende de la gente que nos gobierna y creo que si no, no estarían ahorita centrados en ese tipo de temas para las problematías que viene del país. Pues yo creo que la persona que espera lo que hace al animal, a veces le hicieron a ellos a ver qué tal. Y tengo uno, como dice, solo vino que llegó a la casa y ya no se fue, y ahí se quedó en la casa. Yo creo que todo el mundo tenemos que ver el hecho de cuidar de los animales, pero también el hecho de poder adoptar, principalmente de EFE, hay cuantos animales ahí de raza y mestizos que están botados en la calle que la gente no piensa en lo que va a ser después. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.